De los chinos El pelo de príncipe valiente ahorita ¿Verdad? ¿Cómo cierras el año mi querido Lambda? Muy bien, muy feliz, muy contento, trabajando mucho Con mucha alegría, mucho gozo Muy tranquilo Viniendo a recoger las viandas No hombre, ¿cuáles viandas? Este, vengo a recoger el corte de pelo Que sigo, nosotros vamos así grabando Estamos grabando todavía toda la semana de diciembre Bueno, toda la última semana de diciembre, toda la de enero Nada más vamos a tener vacaciones los días A suetos Que es el 25 y el 31 Pero fuera de eso, a seguir grabando Posiblemente, pues, una vez que termines Las grabaciones, pues hay la oportunidad A lo mejor de reincorporarte El próximo año a hoy Exactamente, sí, eso siempre ha estado La puerta siempre quedó abierta, ahora sí que me vine El préstamo, ya será cuestión de organizar Tiempos y ver qué es lo que pasa el siguiente año No hay que Adelantarse lo que pueda llegar a pasar Pero estás cumpliendo cada uno de tus sueños Y este es uno de ellos, ¿no? Sí, estoy muy contento Ya me hacía falta Ya tenía muchas ganas de hacer ficción Ya llevaba un rato sin hacerlo Y estar aquí, pues, está padrísimo Oye, ¿y el teatro seguirás en perfectos? Seguimos en perfectos Tenemos temporada de diciembre Entonces vamos a estar dando fusiones Desde el 23 Hasta el 2 de enero No vamos a parar más que el 24 31 Y a partir del 2 Bueno, la semana del 2 al 7 Que es semana normal Y regresamos el 7 Entonces vamos a estar a full todavía Con perfectos desconocidos Ya entró en la temporada de fríos ¿Qué recomiendas para estar calientitos? Abríguense mucho Pónganse calcetines Cobijitas No dejen de tomarse su vitamina C O sea, al final de cuentas Doble calzón, dice Doble calzón No, el doble calzón va para el año nuevo ¿No? El amarillo y el rojo Pero para no estar No, no hay que enfriarnos Realmente Y menos con Con lo que está basado alrededor Se puede Pues una gripa se puede complicar Se huele más pesadillo Y pues para qué ¿La colcha humana funciona? ¿Por qué no? Siempre ¿Y qué le vas a pedir a los reyes? Amores Mira, a los reyes le voy a pedir Que sigamos igual Que lo que nos pasó este año En fin de cuentas Que tengamos mucho empleo Que tengamos mucha paz Que tengamos mucha tranquilidad Que podamos ser lo suficientemente Inteligentes emocionalmente Para no andar la cajeteando Como lo hemos hecho en otras ocasiones Y creo que es lo bonito de cada día De los años que están pasando Ser un poquito más conscientes De lo que hicimos Y de lo que hicimos mal Y cómo enmendar las cosas ¿Lo cierras enamorado? Muy enamorado Muy enamorado Muy feliz Les digo que estoy como En una época de mi vida Muy tranquila Y cierro bien bonito el año Bien bonito ¿Pero con pareja? ¿Mi pareja? No, con pareja Enamorado de mí mismo Eso fue una de las enseñanzas De este año El que tenemos que estar Viendo por mucho amor Del que nosotros Nos tenemos que dar Y muchas veces olvidamos El amor Aunque se escuche En el trillado El amor propio Es muy importante Y lo dejamos de un lado Mucho Y pensamos que estar Con otra persona Con una pareja Es delegar completamente Ese amor Y que solamente No lo puede dar Otra persona Y pues Nos hemos dado cuenta Que no, no Que no ¿A mí todavía más delgadito? Bajé como 10 kilos Y los volví a subir Y ahorita ya bajé Otros tres Pero pues es porque Uno tiene que también Darse su tiempecito De estar bien Tanto empacarse Como el no comer No es sano Y creo que uno Tiene que entender Cómo está su cuerpo ahorita Y hacer las cosas bien ¿Y cómo está tu cuerpo ahorita? Muy bien Muy contento No me ves Mira nada más Jovioso Lleno de vida Muy contento Muy muy feliz ¿Y algún ritual Para año nuevo? Me pongo a recoger La ropa Me pongo a Aventar lentejas Y ahora Para atrás A sacar todo Con la escoba Me pongo a dar vueltas Con las maletas Me pongo una moneda En el pie izquierdo O sea Si soy de muchas Cosas De dominio público Si sirven Están increíbles Si no sirven Lo hago por diversión Pero si me pongo a hacer Todos los rituales De año nuevo que hay Pues enhorabuena Mi querido Muchas gracias Que tenga bonito año nuevo Y bueno a todos Un besote Hombre Me da bonito